Muy buenos días, buen día. El Evangelio está tomado de San Marcos. Después de haberse saciado los cinco mil hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del mar y Jesús solo, en tierra, viendo los fatigados derramar, porque tenían viento contrario, a eso de la cuarta vigilia de la madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar e hizo a demanda pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos los vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. Palabra del Señor Tenían la mente embotada, es decir, no terminaban de comprender lo que estaban viendo, lo que estaban oyendo. Será el evangelista San Juan que nos dirá que solo después de haber resucitado de entre los muertos se dieron cuenta de la dimensión de los hechos y palabras de su maestro, de Jesús de Nazaret, hasta después de resucitar, no comprendieron las escrituras. Pero hoy hagamos una lectura simbólica de este texto. La barca, desde el principio, se ha entendido como la iglesia. La iglesia, la iglesia que es dirigida por aquel a quien se le encargó el mismo Jesús, Pedro, y sus discípulos. La iglesia con frecuencia tiene vientos contrarios y por mucho que se quiera remar mar adentro hay dificultades. Pero en medio de las dificultades siempre aparece Jesús que de alguna manera nos dice no tengáis miedo, ánimo, soy yo. Porque en el fondo es el mismo Jesús que está comprometido con la iglesia para que vaya adelante. No perdamos pues la calma en medio de las dificultades que estamos encontrando los creyentes. es el mismo Jesús que sube a la barca y quiere que nuestro corazón se tranquilice y que las dificultades vayan desapareciendo. vendrán otras porque la historia es larga pero Jesús seguirá diciéndonos ánimo no tengáis miedo. Que tengan un buen día del Señor que nos bendiga.